... ... ... ... ... ... ... ... ¡Arriba, Michoacán! que me enfa, soportó tanta belleza de tu acaso y bueno, pues una gran carrera en el box sport, en la Azteca has hecho, eres de las estrellas de las grandes conventoras te lo mereces, tienes una carrera muy hecha y constante en la noche pues muchas gracias, vas a hacer mucho trabajo, mucho empeño y lo más importante es muy diferente de mis sueños y que me toca recortar unos minutos pues es el trabajo, ¿no? y también la gente que me rodea, mi familia sin duda, una parte muy importante de mi vida a mi esposo, a mis amigos porque gracias a su impulso, gracias a todos sus apoyos yo puedo estar haciendo lo que más me gusta que esta edición para poder vivir Tania, el joven, gracias a la gente A mi 아이�lorito, gracias a usted, es Instead Cora� Mi querida Cállate tiene letra de doctor. Modelo 86, miren nomás. Ya, adelante por favor. En estos momentos, plasma las redes de su mano, la presentadora de esta emisión, Tania Rizcón. Soy un binario por el paso de los años, conquistado en un lugar, cuando llevan tu corazón. En la casa de las estrellas es el lugar donde ella está, donde todas puedes ser. Son sus huellas, cuando siempre son sus huellas. En la casa de las estrellas es el lugar donde ella está, donde siempre se dedica bien especial. Creo que tienes, alguien tiene que dedicar en este momento, en que de pronto se le tiene el tiempo en tu carrera. En una carrera, en una carrera donde mandaste, deja a uno muchas cosas, pero bien vale la pena. ¿A qué te dices? Definitivamente a mi familia y a mi esposo, porque en esta carrera está llena de sacrificios y si con alguien tengo que sacrificar tiempo para poder compartir con ellos, es con mi familia y con mi esposo. Y gracias a ellos que me tienen la paciencia y el entendimiento de que no siempre se puede estar en fechas importantes, en cumpleaños, en bodas, en muchos eventos que me he tenido que perder sin duda. Tengo que decirles a ellos, a mis papás, a mis hermanos, a mis puñadas que amo y adoro y a mi esposo que, de verdad, me saqué a lo que ya se compró acá, chicos. Ah, de ser divino, ¿eh? Sí, por ahí anda atrás. Ah, de ser divino, hola, hola, bienvenido. Y bueno, pues en realidad que lo mereces, que bueno que coincidimos en esta ocasión para formar entre ellas, enhorabuena. La presentadora de la profesión, Tania Rincón. Una, dos, tres. ¡Sí, que se muera la misma, papá! ¡Sí, que se muera la misma, papá! ¡La vida, la paz! 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 Querida Tania, la verdad, nos alegra a las mañanas. Vente a las mañanas, que tiene mucho que ver el programa, el título de programa, nos alegra a las mañanas. ¿Proyectos nuevos que hay en puertas? Sí, hay proyectos nuevos, hay un proyecto que marcó mi vida hace tres años y va a regresar a su proyecto. No puedo adelantar mucho, pero lo que sí es que ya estoy preparando físicamente para estos proyectos que vienen. Entonces, pues estoy muy contenta porque el 2016 pinta de maravilla. Y de verdad, que tenga la alegría, estamos súper contentos porque siempre estamos en la preferencia del público. Vaya México siempre es dominado por reina de alegría. Y la verdad es que nos encanta recibir su cariño y nos encanta poder saludar aquí. Mijar y le explicas, muy conocidas, que siempre nos están apoyando. Y que de verdad, no hay mejor regalo, no hay mejor regalo que poder coincidir con ustedes en este tipo de eventos. Porque de alguna manera sabemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo por sus muestras de cariño y por todo el amor que nos brinan. Y de verdad que aquí le hago nuestro reconocimiento, todo nuestro agradecimiento porque nos acercas a nuestro público. Y nos permitas poner este contacto con ellos. Así que de verdad, tu trabajo siempre lo vamos a valorar y lo vamos a agradecer. De verdad, y en tu cumpleaños te siento todavía más necesidad porque eres generosa y te gusta compartir este diálogo especial para ti.